¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un directito más aquí en McLaren's Aviation en el cual el día de hoy, pues formalmente estaremos haciendo un primer vuelo con el A320 justamente de Fly-by-Ware en la versión de desarrollo. Hace mucho tiempo que salió Flight Simulator creo que ya desde el mes de agosto y no habíamos tenido la oportunidad de realizar un vuelo con el A320 un poquito por el tema de darle su tiempo de desarrollo que realmente funcionará de la mejor manera sabemos que la versión estándar todavía no está bien terminada, todavía tiene algunos problemas en su sistema de control automático pero bueno, en lo referente a Fly-by-Ware el día de hoy hicimos un vuelo de test y la verdad es que se comportó de una muy buena manera ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Antes de pasar ya nuestra pantalla directamente de transmisión pues bueno, lo que vamos a hacer es un vuelito desde el aeropuerto de Honduras el aeropuerto internacional de Tom Contín vamos a estar yéndonos hacia Costa Rica que es inclusive una base de Costa Rica perdón, una base de Sky Sim que tenemos nosotros en Costa Rica entonces vamos a estar llegando por allá es un vuelo cortito, alrededor de una hora de hecho el tiempo que tiene considerado de vuelo es una hora 05 y una hora 19 es el total una hora 05 vamos a estar en el aire ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos piloto justamente de Sky Sim así que vamos a ir, vamos a apurarnos vamos a apurarnos para tener el avión lo antes posible en el aire y vamos a hacer estas funciones estamos en el estacionamiento número 2 del aeropuerto recordemos que para poder tener el tema de conexión de la unidad de potencia como tal en el avión necesitamos estar en un estacionamiento con puertas medianas estuve buscando en México estacionamientos con aeropuertos con estacionamientos medianos y realmente hay muy pocos de hecho creo que nada más encontré por el momento en la Ciudad de México así que si ustedes conocen algún otro aeropuerto que tenga puertas medianas donde podamos conectar el Airbus el 320 pues con gusto déjenmelo ahí como comentario para poder hacer unos bolitos también en México desde Cold and Dark entonces ya estamos aquí en la pestañita de transmisión de hecho tengo problemas hoy con el overlay no lo pude sincronizar o iremos sin overlay de avance únicamente iremos ahí con nuestras cámaras como tal y bueno Eduardo me dejó ahí una tarea que no pude hacer estuve el día de ayer muy ocupado estuve muy muy ocupado estuve platicando acerca de cómo mejorar los directos todo el tema de accesos directos también que tenemos del teclado para las funciones del avión y este me lo llevo de tarea porque ayer realmente fue un día muy 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 este extenso para para nosotros pero este pues vaya ya 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 tenemos ahí puntos de valoros al canal y poderlo ir mejorando poco poco a poco así que si gustan dejar comentarios ayudarme a compartir todavía no he compartido el el directo este así que si me pueden ayudar ahí a irlo realizando se los agradecería entonces vamos a aprovechar vamos a compartir nosotros de manera inicial déme un segurito para poder llegar ahí a a más amantes aquí de la simulación aérea la primera vez que volamos por estos rumbos en el canal no recuerdo si con FSx con Preper hicimos algún vuelito por el área realmente no me acuerdo y estoy metiendo un montón de grupos de hecho vamos a compartir aquí con los amigos también de Fly Simulito Costa Rica y de Honduras verdad porque vamos a estar volando justamente ahí ahí por la por la zona entonces es el primer vuelo un poco ya más más formal y a ver qué tal qué tal nos va esperando que los sistemas se se comporten de buena manera y obviamente también con la ayuda con la ayuda de ustedes durante el transcurso del vuelo así que bueno voy a compartir por aquí un reto más compartimos a más personas a más grupos este directo bueno vamos dentro de cabina aunque vamos a probar algunas funcionalidades tendríamos que tener la external power nosotros ahí este available es si la tenemos es algo uno de los puntos principales que necesitamos tener cuando nosotros nos colocamos en una puerta mediana si nos colocamos en otro tipo de puerta déjame bajar un poquito más el volumen en otra puerta no tenemos lo que viene siendo la disponibilidad de la external power y a veces es algo que nos este que no nos deja realizar digamos que el vuelo o el Call and Dark de la mejor manera entonces lo primero vamos a ir preparando recordar aquí ya tengo mi checklist también uno de los de lo que nos ha pedido el buen el buen Eduardo tener las impresas podérselas también ustedes mostrar aquí lo tenemos de hecho la checklist como pueden observar es de FlySimLabs es la checklist que viene con prepare con prepare 3D pero que vaya como veo el tema de la digamos de los sistemas como los tienen hasta el día de hoy el de A320 de FlyByWare creo que va a ser va a ser suficiente de hecho me he quedado yo siempre decir que es un poquito corto la checklist de FlySimLabs pero bueno pues nos sirve nos sirve de igual de igual manera entonces de hecho la primera parte de lo que viene siendo el cockpit preparation como tal no lo trae aquí lo trae en un documento más extenso de ir viendo cada uno de los de los puntos pero bueno tenemos que recordar algunos digamos que puntos que tenemos que checar primero lo más importante es verificar el nivel de baterías en este caso ya las tenemos un poquito bajas vamos a tener que meter el external power a la brevedad y verificar que por ejemplo los glúos whippers lo que viene siendo los los este los limpiadores están en posición apagado ok importante que estén en apagado lo que viene siendo todos los interruptores de luces de igual manera que esté todo todo desarmado ok por aquí arriba que no tengamos ningún sistema como tal encendido y por aquí abajo pues verificar que los motores los interruptores estén en apagado esté en modo normal lo que viene siendo el radar que esté también desactivado es importante que todo el radar esté desactivado para no generar ningún este problema al encender el sistema de radios y demás ok en este caso están encendidos vamos a ponerlos en off y pues van los mcu todo esto que esté preparado digamos que que apagado para que el momento que nosotros metamos la energía no nos vaya a este dañar algún tipo de sistema vamos a arriba vamos a meter ya batería 1 ok vamos a meter batería 2 y posteriormente metemos lo que es el external el external power ok para este que el sistema como tal vaya vaya cargando los sonidos la verdad están súper bien están súper bien este simulados realmente es algo que también ha llamado mucho la la atención el tema de que los los sistemas están bien simulados los sonidos lo que viene siendo el tema del combustible ya lo tengo este precargado recordar que lo utilizamos el menú este principal de Microsoft Flight Simulator para realizar la carga de combustible y en este caso pues ahí tenemos los 6400 kilogramos que vamos a llevar el día de hoy y el take off weight lo tenemos un poco más bajo he visto que hay todavía una disparidad que tengo que corregir entre mi planeador y este avión pero este vaya está en es suficiente para poder poder volar entonces vamos a llamar a nuestro apoyo de tierra sin antes encender nuestras radios vamos a encender ahí nuestras radios bueno llevamos apoyo de nuestro copiloto en comunicaciones así que vamos a pedir servicios de tierra vamos a sintonizar con con tierra y solicitamos el suministro de solicitar conexión con pasillo de acceso únicamente vamos a solicitar esto para que se vaya uniendo ahí nuestra nuestro este nuestro jetway por cierto lo que vamos a también hacer es traer voy a adquirir a ver si es posible a la brevedad también un tecladito este completo porque estoy replaticando ayer con con eduardo y algo que lo que tengo es que aunque el teclado es es relativamente completo hay algunas teclas que si hacen falta por ejemplo el tema de los control solamente tengo un control izquierdo tengo control derecho entonces para el tema de poder hacer todos los comandos de manera de manera directa pues se complica un poquito entonces vamos a simular de que ya está directamente ingresando ahí todas las las personas y vamos a empezar a hacer una preparación de flujo o que una preparación de cabina conforme lo vamos nosotros realizando recordar que en Airbus es de izquierda hacia derecha pero es izquierda arriba centro arriba derecha arriba hay varias funciones que aquí no tenemos todavía simuladas el cruise supply si vamos a ponerlo por ejemplo el tema de la grabadora de voz no está todavía simulado por aquí arriba está bien de hecho ya podemos ir nosotros alineando alineando nuestro nuestro avión ok aquí en el sistema de luces aire acondicionado vamos a prepararlo las teroscópicas las ponemos automático beacon apagados está bien las wing está bien apagados sistema de navegación 1 ponemos activo runway landing todo esto está bien apagado por aquí brillo de luces no necesitamos lo que viene siendo el compass light lo dejamos así esto no está simulado esto no lo necesitamos estamos de día seatbelts vamos a irlas colocando no smoking de igual manera lo ponemos ahí en en on ok listo y las luces de emergencia las armamos ok este vamos a ponerlo acá a ver que para que nos funciona lo que viene siendo aquí arriba el tema de el aire acondicionado vamos a ponerlo a las 12 para no tener tan fría la cabina vamos a dejarlo así y a este lo vamos a poner en automático el crossbleed en auto por aquí arriba bombas por el momento no es necesario podríamos hacer una prueba de APU ok ahí tenemos justamente el sonido si está simulado por aquí abajo a la derecha bien está todo todo se ve bien por acá perfecto vamos a meter un poquito más de más de luz a las pantallas está un poco está un poco oscuras vamos a ponerlas ahí también para que se vea bien en la en la transmisión ok vamos a ponerle más luz aquí a las a las centrales es tempranito así que vamos a tener ahí buena cantidad de luz que igual a las MSDU esto está muy padre que también esté esté bien este configurado ¿no? por acá vamos a poner también luz en este en este panel acá también creo que ahí se ve mucho mejor y vamos a empezar a hacer nuestro barrido nos saltamos el MSDU comunicaciones las vamos a dejar así radar verificamos que está otra vez en apagado el speed brake lo podemos ir dejando así armado la puerta de la cabina todavía no me acostumbro de esto de las flechitas que salen ok vamos a ver que la quiero poner en lock ahí está parking brake está colocado aquí nuestro router está en 0 grados ok nuestras palancas de potencia ok ahí está bien por aquí abajo lo que es el TICAS lo vamos a poner este en auto ok este lo dejamos en stand-by brillo no necesitamos y todo esto está bien aquí en el centro es todas estas a 12 de acuerdo y tenemos nada más ahí nuestro indicativo de que tenemos la cabina la cabina este digamos la puerta de acceso principal abierta no sé si se le puede subir el brillo ah sí también se le puede subir está muy oscuro ahí nuestro respaldo vamos a una vista externa y lo que voy a hacer es que una vez que empecemos a a rodar o de una vez lo metemos el tema del clima real vamos a intentarlo meter vamos a utilizar nuestra herramienta de Rex el día de ayer no sé si fue lo que me generó el que detectó que estuviéramos en como un accidente al momento de que metió el clima espero que no sea así por eso también la cámara lo pueden alcanzar a ver el Rex mientras aprovecho y sigo ahí compartiendo el el directito gracias a todos los que están uniendo hoy domingo tempranito es tempranito día de final aquí en México se juega la final de liga a quien le van al buen Pumas o a León dos dos equipos que están llegando a la final en esta ocasión déjenme compartir aquí una vez más el directo igual si tienen otros grupos pues se los agradecería que nos ayuden a seguirlo compartiendo y bueno ahí vamos con nuestro 320 yo creo que ahí está bien hay un montón de grupos ya de simulación aérea que bueno somos muchos los fanáticos de esto entonces vamos a meter ya nuestro weather synthesis recordar que necesitamos poner lo que viene siendo el en user define ok en el tema del clima y lo vamos a poner en clear y ya luego podemos acceder con el star weather synthesis ok para que inyecte justamente nuestro clima nuestro clima real vale ya vamos a ponerlo ahí ya están las las alertas activas muy bien y pues ya vámonos a seguir preparando vamos a ver unos segunditos que inyecte el clima ahí nos dice que está inyectando en este momento ahorita que diga complete es al momento de que tengamos nosotros ya ingresado el clima realmente se los recomiendo esta herramienta de Rex Weather Force 2020 está muy bien ya lo tenemos completado y lo pueden ver ahí justamente en las pantallas como ya nos ha puesto el tema de las de las nubes y vamos a utilizarlo para calar nuestro este altímetro tenemos actualmente temperatura de 19 grados dew point de 18 presurización la presión es de 10-20 milibar tenemos vientos de 8 nudos a 360 y no es como no está variable eso es algo también también bueno entonces vamos a irlo a poner aquí y entonces entonces dijimos que el metal como tal nos vamos a ir con milibar 10-20 para dejarlo irnos bien bien caladitos ahí perfecto bueno entonces vamos a empezar ya a trabajar con el mcdu vámonos a ir aquí a nuestra principal que vamos a verificar el tema de datos de de navegación ok verificamos que los gps estén estén activos ok y aquí en gps primary perfecto vamos a poner nuestro plan de vuelo que es un poquito la ruta no es tan larga parece ser entonces vamos a poner aquí que estamos saliendo del aeropuerto de honduras uno de los aeropuertos que tienen más este complejidad al llegar verdad inclusive creo no sé ya salieron hasta retos aquí en el fly simulator justamente en este aeropuerto o lo vamos a ocupar como salida perfecto uno dice que no está en el database algo puse mal vamos a repetirlo ok vamos a ponerlo así a ver a ver si lo genera así listo no había puesto mal las identificaciones vamos a ir con un cost index de 40 y vamos a llevar un nivel de vuelo de hecho este lo puso muy bajo está sumamente bajo ahorita verificando aquí no había dado cuenta de que me dio un nivel de vuelo sumamente bajo yo creo que lo voy a tener que mantener así para este no tenerle que mover mucho pero está muy muy bajo me está dando únicamente 19 mil pies bueno vamos a dejarlo así por por el momento perfecto y vámonos entonces a nuestro plan de vuelo de hecho podríamos llenar lo que viene siendo el block y el zero full weight dado que pues ya lo metimos de manera instantánea entonces el zero full weight para el día de hoy que no debe ser tan exacto porque les comento que todavía tengo ahí alguna alguna variación pero bueno es 60.1 vamos a ponerlo así y el zero full weight center of gravity no sé si ese lo lo tengo aquí creo que ese valor no lo no lo voy a tener a ver vamos a hacer algo a meterlo de más y veo ahorita si en el pfe en el professional flight planner lo puedo lo puedo obtener vamos a poner el block full por el momento 6.4 o directamente desde aquí las opciones agarrámonos vamos a meterle las opciones de carga a ver si aquí no los da seguimos conociendo el A320 aquí tenemos los pesos pesos en vacío ok el zero full weight ajá pero no no lo no lo veo a ver si ahorita podemos lograr tener este este dato vámonos al flight plan vamos a estar saliendo del aeropuerto por la pista número 02 vamos a hacer la salida divis 1 ahí está vamos a insertarlo nos está dejando en libis perfecto aquí está bien vamos a poner la aerolínea la aerovía perdón a 502 nos vamos a dirigir hacia Berta de acuerdo luego vamos a utilizar una aerovía de alta que es la 502 no sé no sé si estamos yendo con los mínimos con los 19.000 yo pienso que sí hacia el BOR ok luego nos vamos a ir por la otra aerolínea de alta que es la 328 nos vamos a ir hacia Imola y luego vamos a meter un directo hacia lib a ver no sé si no creo que no lo permite así vamos a insertarlo ok vamos a checar aquí Copal Berta Imola Imola Next Wake Point vamos a ver si lo hace bien así a ver Imola y vamos a poner directamente el if aquí perfecto y cuál sería debería de ser este que está 230 millas 122 8 el BOR ahí lo podremos confirmar aquí en el plan de vuelo si es el 122 8 122 8 perfecto si es entonces ahí estamos seguros de que hemos elegido el punto correcto lo voy a dejar hasta ahí y ya en el aire programamos lo que viene siendo la llegada en base a nuestras condiciones meteorológicas en cuanto a radios y comunicación yo creo que vamos a agarrar directamente el de salida de hecho aquí en charts lo debemos de tener aquí en salidas de hecho se las voy a vamos a irla colocando acá para que la puedan ver dónde está charts aquí está entre tanta pantalla de verdad que me hace falta la la siguiente otra tener otra pantalla entonces vamos a seats ok del aeropuerto vamos a fijarla no nos las permite porque no he cargado como tal el vuelo entonces vamos a ponerlo ahí y la que vamos a utilizar es la libis 1 donde está el punto aquí está libis vamos a hacer esto vamos a salir rumbo de pista hay que tener cuidado con todas las montañas que tenemos a un costado vamos a girar hacia nuestra derecha hacia alfra y luego vamos a ir 42.2 millas hacia el punto del ibis entonces el borde toncontin es el 112.30 es el que voy a estar sintonizando el día el día de hoy vamos a ponerlo aquí en el 112.30 y tenemos varias constraints que tenemos nosotros que checar ahí ya tenemos la lectura del del borde vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo acá perfecto de hecho ahorita que pongamos el el radar de de tierra van a ver qué tan qué complicado va a ser en cuanto aquí ahora sí tenemos que verificar el tema del initb aquí el center of gravity este dato sí lo debemos de nosotros de tener para poder hacer que la computadora tenga ahí todos los los datos no sé si acá yéndonos a hay una manera de poderlo poderlo ver nada más que no recuerdo si es aquí en pesos pero no me sale como directamente el avión cuando estuve cargando el vuelo ahí creo que me salía justamente el centro de gravedad vamos a lo voy a tener que estimar aproximadamente por los pesos que ahorita está llevando vamos a ponerlo en vamos a ponerlo así 0 full weight vamos a poner 60.1 es una tarea que me llevo pendiente y lo voy a poner en 30.5 aproximadamente voy a poner así el 0 full weight center of gravity aproximadamente para que me pueda dar ahí datos de lectura y ya aquí en el tema de información de salida verificamos que la transición de seat requires a many complete gradient of 500 donde está transition altitude es que esto es lo que no me agrada o sea nos están dando un nivel de vuelo exactamente en la transición eso es algo que no no es muy correcto pero bueno no nos vamos a meter a liar ahorita en eso vamos a probar el avión vamos a poner los 19.000 de hecho hemos atrasado ya 6 minutitos en base a lo que teníamos nosotros considerado vamos a salir con el flaps de hecho necesito buscarme en la computadora para poder configurar todo todo esto en base a nuestro takeoff center of gravity y el trim position bueno vamos a ver aproximadamente tendría que ser un 24 o 26 es como un punto 1 pero es hacia abajo ok también es 21 acá está es como menos 1 es como un menos 1 punto 1 lo voy a poner así a ver vamos a ponerlo 1 diagonal down 1.1 ok vamos a dejarlo así y en velocidades ya nos las da la misma computadora ok ya nos está dando ahí 100 133 troncel MSDU ya estaría precargado ok veniendo de FSLabs que tenemos todo desde el ATSU pues todo esto nosotros lo pedimos y nos lo está calculando así que hay que buscar una computadora este para poder hacer los cálculos correspondientes entonces ya estaremos prácticamente listos por acá vamos a hacer la checklist del before start entonces copy preparation checklist is completed signs verificar que estén en on y en auto ok si el belt es on no smoking en auto full quantity necesitamos 6400 kilogramos ok ahí lo tenemos 6400 takeoff data B1 de hecho si está por arriba de está bajita 128 B1 122 129 B2 133 B2 esto está mal esto normalmente debería darnos arriba de 140 y es porque no tenemos los datos exactos en la computadora la referencia como tal ok estamos a 10.20 y vamos a pedir a nuestro apoyo de tierra que solicitar la desconexión del pasillo de acceso para verificar que nuestras puertas estén estén cerradas ok listo tenemos puertas cerradas anti-skid como tal está colocado y luego vamos a encender lo que viene siendo las beacons ahorita que iniciamos el pushback lo que viene siendo el throttle verificar que está en idle parking brake por el momento lo dejamos colocado y el mobile devices como tal lo pedimos apagado entonces vamos a pedir ya el el pushback y luego volvemos a verificar nuestra nuestra este checklist entonces estamos en una en un estacionamiento número número 2 aquí en la carta no lo alcancé a ver aquí en nuestra carta de referencia aquí de aeropuerto no lo no lo identifico pero bueno deberíamos de estar acá está la torre de control entonces si no me si no me equivoco ahora vamos a checar aquí en nuestro simulador la torre la tenemos ahí a nuestra izquierda entonces estamos en esta posición ok nada más para tenerlo como una referencia una referencia visual muy bien estamos estamos más o menos por acá entonces vamos a tener que hacer pushback justamente hacia nuestra izquierda vamos a pedir realmente retroceso hacia atrás y ya luego lo tomamos y rodamos hacia nuestra hacia nuestra izquierda que veo que todavía es un hay que estarle ahí atinando al pushback muy bien entonces vamos a pedirle el retroceso y ya luego encendemos motores entonces solicitar pushback perfecto vámonos aquí adentro vamos a ir poniendo las beacon ok y vamos a aquí preparar nuestro panel aquí fly director 1 fly director 2 ok por aquí arriba vamos a poner nuestro nivel de vuelo final son 19.000 pies aquí hubiéramos tenido que hablar otra vez con el dispatcher para que nos los corrigiera porque no no está no está muy bien vamos a quitar frenos de estacionamiento para que pueda hacer el pushback si no nunca va a poderlo hacer y vamos a pedirle que aborte a la brevedad y ahorita encendemos encendemos motores vamos a irselo pidiendo para que en lo que termina no nos vaya a dejar ahí en la en la tierra perfecto y señores que pasó un error aquí estamos sin alimentación por dios se me olvidó poner el el este el apu ay 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 error 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 grave no vamos a poderlo conectar no por dios el apu el apu señores vamos a tener que volverlo vamos a tener que volverlo a hacer que rabia que rabia que rabia el apu por eso no me gusta esta checklist porque aquí no lo tenemos justamente indicado ni hablar ni hablar no lo voy a poder encender si no me equivoco aquí no lo voy a poder encender a ver vamos a ver que opciones habría no tendría que volver a colocar el avión ni hablar voy a tener voy a tener que volver a hacer voy a tener que volver a hacer todo porque no me lo va a permitir justamente como si estuviéramos nosotros en una puerta de pasillo y obviamente hasta aquí no va a llegar el la conexión ni hablar fail una F grande señores vamos a tener que volver a hacer toda esta parte y tendría que conseguir otra checklist porque esta no no me agradó entonces vamos a posicionarnos otra vez si yo voy aquí no creo que me permita de hecho si le doy aquí a ver no la otra vez lo intenté y no no lo va a permitir qué tal Rafa cómo estás pide la GPU a ver veamos solicitar con pasillo de acceso volver a autorización opciones de rodaje estacionamiento y repostaje a ver solicitar rodaje estacionamiento opciones de rodaje servicios en tierra a ver si no puede conectar porque estamos fuera de de posición aquí a ver vamos a viajar a ningún plan establecido habrá alguna manera de podernos volver a poner en la puerta sin tener que salir totalmente del vuelo no lo he hecho a ver qué error tan grave señores no no la veo yo creo que tengo que salir otra vez al menú no le veo manera de que poder regresar ahí a puerta si fuera GSX todavía pero aquí no tendríamos que irnos podría dice Eduardo la lucha se hizo sí ni hablar ni hablar Eduardo tenemos que volver a repetir se aprende de los errores vámonos a ir acá y ahorita lo vuelvo a cargar rápido vámonos aquí a general control alt y e esa no me la sabía a ver este mi buen David control alt y e a ver vamos a hacerlo wow David oye nos acabas de salvar el vuelo apúntale Eduardo y vamos a darle un doble like ahí al buen David ese acceso no me lo sabía a ver la oportunidad aquí buenísimo buenísimo David a ver vamos a checar los sistemas qué fue lo que tocó no toca absolutamente nada super bien doble like al buen David nos acaba de librar media hora de directo y aprendimos algo nuevo aquí el xfit on es como el arranque automático te dejan que en apu ah no ya te deja con los motores encendidos verdad a ver de hecho está encendiendo los motores es como el es como el control e el anterior no que teníamos otros en fly simulator si están encendiendo los motores super bien a ver vamos a ver cómo están los motores como están ya están estabilizados ahora vamos a hacer el after start ok el anti ice como tal no es requerido ok está todo apagado anti skid y notes with string steering como tal está colocado perfecto este de aquí luego ecam status verificar check que vamos a hacerle un un barridito déjame el tema de combustible no no me lo cambio no está bien a ver déjame hacer un barridito engines bleed ok tenemos aquí cabin press electric ok hidráulico esto no está activo full si no te cambia absolutamente nada está super bien eso si es por si tienes problemas ya te lo hace todo super débil gracias muchas muchas gracias por ese buen aporte perfecto aquí vamos a poner el trim abajo aquí le damos un puntito de flaps perfecto sistemas muy bien takeoff config ok autobreaks vamos a ponerlos de una vez al max perfecto al max bien seatbelts on cabin ok ahorita le vamos a informar a las azafatas flaps spoilers arm flaps takeoff takeoff config normal perfecto ya nada más sería armar ahorita el radar por aquí abajo ya está la gente fuera lo podemos armar nos dice no hay de que saludos desde alemania bro andas en alemania que andas haciendo por allá cuéntanos hace un año estuve por no en alemania ya tiene un ratito así como unos tres añitos anduvimos por por allá muy muy bonito muy muy bonito en que zona en que zona andas este buen david ok flydirector armado 1 flydirector 2 armado 19000 pies aquí ponemos aeropuerto aquí ponemos aeropuerto aquí el modo terreno como tal está activo a mi me gusta normalmente llevar el radar en el digamos que en el principal y el de terreno normalmente en el de copiloto vamos a ponerlo no sé a 40 millas y debe ponerse todo rojo por acá por todas las montañas a ver pues no pero ahorita lo vamos a a ver muy bien ok pues estaríamos prácticamente listos para para rodar entonces after start checklist anti ice is on anti esquina nose wing string on icam status check trim verificar que todo esté en cero por aquí abajo de hecho estoy moviendo ahí el trim por lo que veo ok por aquí está en cero le damos ahí un reset y vamos a checar los controles de vuelo ok regresarlo a 1.1 lo moví sin querer perfecto y luces vamos a poner aquí las luces runway perfecto nose en taxi beacon encendidas está súper bien realmente lo único que hace por lo que veo es encenderte este el avión pero no te modifica nada y más que nada el mcdu que luego es un poquito lo más lo más tardado muy bien vamos a quitar ya el parking break y vamos a rodar si vivo en Freiburg y soy auxiliar de enfermería pero estoy por sacarme la licencia de piloto privado súper bien David muchas felicidades esperemos pronto lo consigas yo creo que andando por allá pues también hay muchas oportunidades y está la aerolínea que más me gusta a nivel mundial que es Lufthansa una maravilla también como pasajero volar volar con ellos aunque es mucho money money entonces vamos a rodar hacia la cabecera vamos cerca de 21 minutos minutos tarde y vamos a ver cómo van los frames el día de hoy no una maravilla esto de Rex realmente del Weatherforce realmente se los recomiendo 100% es una aplicación sumamente pequeña obviamente está en desarrollo todavía nada que ver con todas las opciones que teníamos en los Rex de FCX y Prepare 3D pero muy muy bien por lo menos para que realmente cuadren el clima está mucho mucho mejor nos dice sobre todo aquí en la selva si también hay lindos paisajes para volar sobre todo aquí en la selva negra si si te creo de hecho no sé ustedes pero yo antes cuando hacía digamos que volaba offline por así mencionarlo o sea que no hacía los directos este hacía muchos vuelos en Europa no sé ustedes típicos vuelos entre España Alemania Suiza y no sé un tiempo para acá desde que entré a la aerolínea este me la he pasado haciendo vuelos más que nada nacionales pero bueno también haremos aquí estamos haciendo un internacional ahorita buscando más que nada puertas me tardé un ratito encontrando aeropuertos este desde México que tuvieran este los los gates este medianos para poder hacer la conexión ahí del del avión me tardé un ratito muy bien vamos a quedarnos ahí de hecho creo que tenía que haber sido por la otra entrada no si está bien por ahí vamos a poner un momento parking y vamos a hacer nuestro before take off checklist aquí veo que trae el exfit colocado vamos a quitarlo así y bueno entonces before take off flight controls ok les vemos que habría checado ok durante el rodaje pero bueno lo volvemos a verificar ok flap setting flaps 1 perfecto briefing and and preparation bueno como tal y verificar la pista que vamos a estar saliendo vamos a salir de la pista número 02 vamos a hacer la salida instrumental conocida como libis libis 1 la cual vamos a dejar este en libis y luego vamos a tomar la la aerovía 502 hacia Berta pero bueno platicando un poco acerca de la salida tenemos que inmediatamente salir rumbo de pista y vamos a tener que cuidar los mínimos primero está a 3800 luego a 7000 8600 11000 vamos a girar hacia nuestra derecha hacia alfra donde tenemos que estar ya por arriba de 13200 y luego dirigirnos a astrea hacia libis tener cuidado porque hay muchos obstáculos hay muchas montañas en nuestra salida de manera general lo que tenemos que cuidar y bueno el trim verificar que esté todo en 0 perfecto y cam memo verificar que no haya no blue tenemos que avisar aquí a nuestra tripulación creo que aquí presionando aft ya se iba el mensajito ok estamos listos para el take off entonces auto break al max signs on spoilers on flames take off take off config normal take off runway 02 y packs as required vamos a salir hoy con totalmente con este con máxima potencia ok vamos a apagar ya nuestro apu ok esto lo tenemos que haber hecho desde hace rato esteroscópicas encendidas beacon encendidas win activas nav 1 nose to take off ok esta es para encender perfecto ok vamos a checar ahí ya nuestras nuestras luces perfecto el avión luce bastante bastante bien y nada más vamos a irnos abajo con el ticas aquí abajo ticas mt a r a perfecto aquí tengo duda acá tenemos otra otras otras posiciones hay bajé el flap otras posiciones que dice c ticas a ver déjenme moverme aquí con la no sé si este lo tenemos que dejar aquí en all above o como lo vamos de dejar vamos a ponerlo aquí en all pero este este interruptor tengo dudas de cómo debe ir ir posicionado ok los motores vamos a dejarlos en normal muy bien vamos a meter potencia y nos ponemos a pista dice yo vuelo sobre todo en todos los rincones del mundo te recomiendo sobrevolar el machu picchu maravilloso perfecto mira Eduardo también tenemos ahí otra otra recomendación volar ahí justamente en machu picchu hay un bfr estaría espectacular este aeropuerto le consume si consume un poquito ahí los frames lo estoy lo que estoy ahorita yo creo que está más para gráficos medios ahorita lo tengo prácticamente todo en alto creo que va a ser bueno bajarlo a medio porque si está consumiendo bastantes rendimientos cocta rica claro que si roberto vamos para allá vamos a costa rica a ver que tal que tal nos va esperemos que bien ya ayer pasó las pruebas de fuego el avión realmente estuve muy contento de como se desempeño ahí en el en el landing una maravilla los motores ya también te vean como no se lo alcancen a ver pero ahí a nuestra izquierda hay un espacio entre las montañas y es donde nos está pidiendo que alineemos una vez que estemos en el aire le voy a mantener los flaps lo más que se pueda está diciendo 133 para B1 oye está si impacta ese edificio que tienes ahí enfrente ok vámonos al aire ok gear up ah no tenemos autorización para despegar ni modo amigo nos vamos wow está impresionante esa salida inmediatamente entra el radar de tierra inmediatamente nos abre aquí hacia nuestra izquierda maravillosa la salida por aquí ya vamos bajándolo nos force un poquito a que subiera muy rápido para librarnos de esos primeros obstáculos ahora ya podemos ir un poquito más siguiendo nuestro flight director qué maravilla vamos a llevarlo manual un ratito vamos a disfrutar vean nada más la salida si está cargando muchos datos perfecto no se maneja muy bien el avión o sea de manera manual está súper súper bien era uno de los de los puntos que quería justamente que tenía duda vamos a poner aquí piloto automático vamos a verificar que nos empieza a tomar bien la la ruta y cuidando ahí los mínimos de la de la zona usas también el simbrief para configurar el flight plan sí pero digamos que como opción dos normal el número uno mi opción número uno es este el professional flight planner x es el que he utilizado para para hacer este normalmente mis salidas mis planeaciones perdón de vuelo y si no con el simbrief normalmente cuando vuelo en Ibao pues la gran ventaja que tiene el simbrief de pasarte todo de manera automática es el que utilizo pero normalmente así en vuelos digamos que fuera de línea utilizo el professional flight planner también se lo recomiendo bastante si también es bueno así es muy bien vamos a hacer el after take off y se vuelve a quedar corta mi este mi checklist nada más tenemos before start after start before take off y landing o sea que necesitamos buscar buscar otra otra opción nada más estamos ahí entre las nubes una maravilla no te vayas hacia abajo o nada más fue un efecto visual de que empezó a descender ok no estamos subiendo a 1700 vamos bien en ruta ya hemos dejado atrás las montañas tenemos más este cuidado tenemos motores directamente en rojo vean el eje está en en este al máximo no sé por qué que no tenemos en modo climb si estamos en modo climb yo creo como no metimos algún tipo de reducción lo está poniendo así pero vean el eje está totalmente en rojo vamos a seguir subiendo buscando esos 19.000 pies 11.500 hasta ahora tú cuál usas David utilizas más el simbrief vamos a bajar ya los spoilers y vamos a quitar ya las luces y vamos a quitar también los los seatbelts y se tienes que fijarte en el ascenso ya que el automático suele tener problemas muy bien claro que sí David vámonos checando el ascenso de hecho está subiendo como un cohete está 2700 realmente yo lo manejaría unos 1800 pero bueno la velocidad no se nos ha caído todavía estamos en 290 0 pero pero si siento que el avión le cuesta yo creo que es justamente por eso que se va tan arriba el eje tenu por lo mismo que trata de forzar que se vaya con ese régimen de ascenso tan alto creo que es lo que nos afecta aquí fly control ya para llevar la vista de cabina 24 grados de temperatura y vamos a bajarlo vamos a subirlo a 1800 y vamos a utilizar aquí uno de los comandos que me dijo el buen el buen eduardo nada más que te dije no sé te conectaste eduardo al inicio pero tuve un día súper súper complicado más bien con mucho trabajo y este y no pude hacer mi tarea tú crees no pude hacer mi tarea y encontré también los de hitting también este que tenemos ahí vale entonces vamos a hacerlo como nos dijo el buen eduardo nada más lo que no recuerdo es si es con control repajo ese era para el nivel de vuelo a ver vamos a subirlo si control repag y apag es para los 19.000 pies perfecto muy bien ya estamos por llevar a los 19.000 verdad vamos a ver vamos a darle aquí vamos a bajarle a 1800 vamos a bajarlo así que hay que se mantenga 1800 de ascenso y ahorita que se nivele a los 19.000 pies siempre bonito llegar a Costa Rica es una de mis llegadas también ahí favoritas de hecho normalmente con SkySim lo que hago es aventarme bolitos de Guadalajara Mérida Mérida Costa Rica son como mis rutas favoritas si le pones ascenso a 2300 está bien ok para tenerla como referencia gracias David todos sus comentarios aquí los voy apuntando aquí el buen Eduardo me dio también sus apuntes el día de ayer y aquí voy tomando nota de todas esas esos puntos para que todos vayamos ahí aprendiendo gracias gracias este Ferreira Carlos por seguirnos Ángel Colmenares también Arturo de Jesús González bienvenidos a la tripulación había tenido tiempo de poder platicar con ustedes pero aquí andamos ya en un vuelito más dirigiéndonos justamente hacia Costa Rica aquí en el aire vamos a estar aproximadamente hasta aquí en nuestro plan de vuelo una hora una hora 04 es lo que vamos a a estar en el aire ahorita vamos a girar hacia nuestra derecha a este punto es donde termina nuestra salida no no es cierta todavía estamos apenas en alfra vamos a pasarlo aquí a modo estándar perfecto y nos vamos aquí a charts nada más para que veamos por dónde dónde vamos en este momento ahí hicimos toda esta parte cuidamos justamente los mínimos los 3 800 los 7000 8600 11000 hicimos un pequeño giro ya pasamos las 17.6 millas y llegamos a alfra volvemos a girar vamos a tomar 2 rumbo 218 y vamos a ir 42.2 millas hacia lo que viene siendo libis donde ya vamos a continuar nuestra ruta dice ángel colmenares quiero comprarme este simulador como se llama quiero empezar a volar que me recomienda muy bien este ángel pide a la azafata un café si de hecho mira aquí nos nos dieron un cafecito ahí tenemos el cafecito y bueno cuidar nada más ahí los mínimos entonces vamos vamos bien en ruta de hecho aquí este nos da donde vamos aquí la flechita rosita estamos ya pasando alfra donde estamos dirigiendo a nuestro siguiente punto y David Fervila se llama Microsoft Flight Simulator así es como lo puedes tú encontrar Microsoft Flight Simulator alias 2000 2020 y perfecto David gracias ahí totalmente lo que dice David vamos a empezar con un Cessna 172 creo que es lo mejor y realmente con lo que más vas a disfrutar de manera inicial este simulador una vez que ya lo lo domines este bueno vas a tener los conocimientos para poder volar aviones un poquito más grandes como estos de compañía pero vaya lo que tú gustes esto es diversión acuérdense esto es diversión y es para pasar los momentos que luego tenemos disponibles así que perfecto con el 172 una muy buena recomendación hacer unos buenos vuelos visuales y pues te recomiendo que te compres un joystick aunque sea sencillo ok no sé si ya lo tengas pero por menos un joystick mira en este caso yo con el que vuelo es un joystick que estaba platicando ayer con Eduardo pues no lo ha cambiado yo creo que llevamos alrededor de unos 12-13 años con él es el Microsoft Force Feedback 2 y la verdad maravilloso ahorita ya salió un addon que no lo tengo ahorita activo pero que se conoce de hecho subí un tutorial ahí a YouTube recuerden que también ahí hacemos tutoriales hacemos de todo que se llama Air Force Player ok y es para que nos ayuda a revivir este tipo de este joystick que anteriormente por ejemplo con FCX o con Prepar en las primeras versiones teníamos el tema del movimiento y sensaciones en el en el joystick entonces ya está activo entonces con eso aparte de lo puedes tú revivir entonces la recomendación es comprarte ahí un joystick no tiene que ser muy caro si queremos tenerlo lo mejor estos joystick yo creo que ahorita actualmente no sé si lo puedes encontrar todavía este modelo pero no debe pasar de los mil pesos de los mil pesos este mexicanos mil mil quinientos algo más y tienes lo suficiente ah mira por ejemplo David mira dice usa el Logitech ATK3 que también tiene su tiempo pero funciona muy bien y es suficiente Ángel si te recomiendo aunque tengo también amigos y yo lo inicié igual de hecho que vuelan en aerolínea que lo vuelan también con joystick con ratón y teclado es diferente obviamente es un poco este digamos más complicado yo lo veo un poquito más complicado pero también se puede volar entonces si tú tienes una computadora cumpla los requisitos puedes iniciarte con el teclado y el mouse y de ahí ir subiendo pero si te recomiendo ponemos un joystick sencillo y a de ahí pues irás equipándolo como tú lo quieras ayer estuvimos platicando también un buen ratito con Eduardo y llegamos a la conclusión de que mucho de lo que de las opciones que necesitas para volar las puedes tener directamente desde el teclado muchas veces buscamos joysticks muy complejos que tengan muchos botones muchas palancas trótoles separados y demás está bien está bien ahora sí que cada quien a su gusto pero hay listas en las cuales yo creo que nada más un poquito de práctica dedicarle un tiempo puedes hacer muchas funciones del teclado y con ello lo puedes tú hacer ¿para qué? porque hará que la inversión que hagas pues no te pegue el simulador de por sí es caro este simulador la última la última vez que lo revisé está como en 1300 la versión básica y este hasta la de casi 3500 la deluxe entonces de por sí ya una computadora es una fuerte inversión el simulador es una fuerte inversión y si compras un joystick caro un joke pues bueno a menos que nos haya ido muy bien ahí en el aguinaldo ¿verdad? pues es que es complicado este entonces poco a poco poco a poco y también si vas a iniciar con la simulación pruébalo ahora sí que checa que la disfrutes y este ya te vas equipando poco a poco exacto si tú también es una una también de una PC de inicio que nosotros llamamos puedes volar con FSX algo que yo tengo por ejemplo esta es la computadora gamer aquí la que ven aquí en pantalla la computadora gamer con la que vuelo el 2020 y con la que hago las transmisiones de prepare y demás pero yo tengo una segunda computadora otra otra laptop que es una laptop no sé de hace 7 8 años es muy sencilla me encanta porque es una es una bio este de estas que son modo tablet mira se los voy a mostrar que no la cambio por nada o sea no me sirve para volar aquí en Flight Simulator a ver dame un segundito se las voy a mostrar pues ahorita preparamos la aproximación se nos va a pasar platicando esto es una bio creo que ya ni la marca ya ni la marca existe sony sony bio y este justamente esta lo que tiene es que de repente se frecía el directo verdad por lo que estoy viendo esta lo que tiene es que es de las de modo tablet miren así le quitas el seguro y se pasa así entonces la puedes hacer la puedes hacer modo tablet o la puedes hacer computadora pero esta por ejemplo tiene una es Windows 8 y tiene gráficas integradas o sea no tiene ni siquiera este gráficos independientes y con esta puedo volar por lo menos en FSx en bajo en modo digamos que en bajo y algunas cosas en medio obviamente no puedo cargar addons pero lo que puedo volar como una maravilla Flight Simulator 2004 de hecho lo tengo ahí a veces salgo de viaje y no me quiero llevar esta que está está muy pesadita entonces me llevo la otra y si quiero volar con Flight Simulator ratón teclado y nos divertimos entonces es lo que quiera uno llegar dice Ángel trabajé 8 años en el aeropuerto me gusta mucho la aviación quiero ir aprendiendo con el simulador para algún día hacer un curso como piloto perfecto Ángel claro pues ahora sí que es el primer punto de contacto justamente el tema del simulador ojalá ojalá y todos podamos llegar a cumplir esos sueños que tenemos que mejor que te conviertas en piloto bien a ver por dónde vamos luego me voy aquí en la plática y ya no sé ni se nos pasa el Top of Descent ok va a ser un vuelito muy cortito nos estamos acercando hacia aquí nos marca el de estándar porque estamos justamente en el nivel de transición eso no estuvo bien tuvimos que irnos más arriba vamos a hacerlo así vamos a Copal ok entonces Copal perfecto lo tenemos sobre la aerovía 502 donde tenemos que pasar Berta y nuestra referencia para el Top of Descent va a ser pasando el borde Liberia no de hecho va a ser Liberia luego vamos a pasar un punto que es el Oscar Charlie 510 y de Oscar Charlie 510 de hecho lo vamos a tomar como referencia porque está a 3 millas el Top of Descent entonces Oscar Charlie 510 podría ser 1 o inclusive podría empezar a descender un poquito antes yo creo que un poco antes de llegar a ese punto lo voy a descender tal vez cuando estemos por unas 5 millas antes empiezo a descender dice casi casi que hay que hacer vuelos de más horas para practicar si o sabes que ajá o sabes que me gusta David o vuelos cortitos en el aspecto de pero como continuos no a veces me gusta hacer este cuando estoy fuera de de línea o cuando hay más tiempo digo no lo hemos llegado a hacer porque no puedo transmitir tanto tiempo por ocupaciones pero lo que hago es vuelo un corto por ejemplo ahorita es un vuelo corto voy a llego a destino e inmediatamente tomo puerta y me regreso o sea para hacer digamos que dos despegues dos toques en 4 horitas o 3 horitas es suficiente entonces estamos como referencia voy a sintonizar el borde de Liberia para tenerlo como referencia es el 11280 vamos a ponerlo ahí aquí abajo ok vamos a poner aquí el 112.80 y vamos a esperar a que tengamos ahí ahí lectura no sé si ya lo tengamos o tenemos que avanzar un poco más hay que avanzar un poco más por el momento todavía no tenemos ahí el alcance del del board dice pégate un vuelito hacia San Martín es muy bueno este aeropuerto vuelve varias veces en camina y la vista es súper buena ángel el día de ayer hicimos uno el día de ayer hicimos uno en McLaren en Facebook hicimos un vuelo que no lo consideres fue un vuelo test ayer agarramos el avión de hecho lo agarré ya en pista lo levanté lo puse en el aire y luego me puse a trabajar con el MCDU y este para probar este el A320 y llegando a y justamente llegamos a San Martín y le instalé el nuevo acaba de salir un escenario para de San Martín justamente este hace como una semana y media para el 2020 velo si quieres nada ve el final los últimos 10 minutitos digo la otra parte fue más que nada platicar hay temas de la configuración de cámaras con el buen Eduardo teclados y demás pero el aterrizaje está muy bonito de hecho lo reviví creo que configuró un poquito más el tema de los frames de los configuración de gráficos pero estuvo padre el aterrizaje se ve bien y yo sentí que fue muy fuerte y fue de menos 230 entonces tampoco le metí mucho mucho daño al avión entonces te invito y vamos a hacer más vuelos por allá está padrísimo el área así es vamos a esperar tener ahí la lectura del esta música que pone Facebook nos pone ahí nos inmersen un poquito más ahí como de de que algo va a pasar esperemos que no vaya ni un engine failure claro claro Ángel y luego tal vez grabo un videíto ahí llegando y lo subimos a la plataforma de YouTube ¿por qué no? hoy tengo las landing light todavía encendidas compañeros todavía están encendidas las landing una vez que encendidas estaban retraídas pero ahí ya están apagados ya salió quitamos el el mensajito del ICAM muy bien vamos a ponerle aquí un poquito más de zoom vamos a ir checando el tema de consumos estamos pasando copal y tenemos nosotros combustible de 5740 5740 en copal vamos a poner aquí el acrobat ahí está esta es la lista que me compartió Eduardo está muy buena de hecho ya me dejó una tarea que es justamente vamos a imprimirla y vamos a marcar con un marca textos los comandos que nos funcionen más para poderlos traer más rápido e implementarlos algo que hice también fue lo copié en Word y voy a empezar a depurarla para tenerla un poco más corta porque son 10 hojas pero bueno decimos aquí copal está por acá arriba ok y debemos de tener un mínimo full de 4900 ok esto quiere decir esta columna de acá es lo que tenemos disponible y lo que hemos quemado entonces tenemos que tener por lo menos 54.9 toneladas y haber consumido 1.5 esto viene siendo 4900 kilos de combustible y bueno ya pasamos copal y dijimos que teníamos nosotros 5720 entonces vamos bien no hay ningún problema dice bueno le puedes programar fallos en vuelo si David pero no ya no quiero más fallos que de haber olvidado el APU ahora quiero llegar premio en destino han estado subiendo no han visto este a varios este bueno no sé youtubers o simmers como ustedes le quieran decir que están generando un sub por fallo se me hace eso increíble un sub por fallo cuántos fallos le podemos poner al avión y ver qué pasa y llevarlo al final están buenos están entretenidos al final al cabo pero las ideas que se nos nos ocurren muy bien vamos a pasar ya el punto oberta hacemos otra comprobación seguimos arriba 5700 sin ningún sin ningún problema ok luego vamos a irnos unas son según según nuestro plan nos indica 60 millas hacia el siguiente bor ok si son correctamente las 60 las 60 millas luego vamos hacia íbola y luego hacia liberia de hecho el bor este que tendríamos más próximo es el de managua el de 112 10 lo voy a omitir y nos vamos directamente al de liberia yo creo que pasando a managua ya debemos de tener ahí una una lectura de él ¿cómo es volar en ibao? mira ibao como tal es una plataforma que nos permite tener una tomar roles digamos sería lo primero o sea puedes tomar tu rol los que yo conozco son como cuatro roles el primer rol es el de piloto ok ¿qué quiere decir esto? bueno tú tienes que en este caso estamos volando no estamos siendo el rol de piloto otra opción o rol que puedes tener es el de tener ATC o sea tener algún control de tráfico aéreo ya sea desde puede ser desde un dispatcher puede ser el ground puede ser el tower puede ser torre puede ser approach puede ser central o sea me refiero a a este al centro ¿no? todo un área de control de un espacio aéreo en fin tú puedes ir tomando alguna de esas roles pero bueno para eso tienes que pasar ciertas evaluaciones que lo hace justamente un staff específico del país o de la zona de la región de IBAO otra opción es ser supervisor que es justamente ya el tema de parte del staff que entra a verificar que el tema de comunicaciones y demás y dar digamos ahí un tema de que no haya faltos de respeto que esté todo bien en base a las reglas y regulaciones del mismo IBAO que te da y hay otro modo que es observador que puedes entrar y aprender un poquito de comunicaciones escuchando a los pilotos tú escoges tu rol normalmente pues no sé no sé qué porcentaje sea de los que están listados en IBAO pero yo creo que un 90% son pilotos el resto deben ser controladores y demás puede ser ambos puedes aprender y tienes que llevar ciertos cursos para ello pero puedes tener esos dos roles principales y pues es justamente hacer como una semejanza a las comunicaciones que tú tendrías digamos que en la realidad entonces digamos tú te pones en un aeropuerto y dependiendo quién esté conectado ya ground approach tower y demás empiezas a interactuar con ellos son otras personas que están tomando esos roles y en base a nuestras cartas de navegación entonces tienes que estar pasando de frecuencias y estar practicando el tema de comunicaciones así de desde lo más básico de pedir autorización de pedir autorización para para salida hasta este tema de rodaje te dan también indicaciones de rodaje hay mucho hay mucho entonces por ejemplo hay veces que se hacen eventos no sé si has llegado a ver que dicen eventos en línea de IBAO por ejemplo realmente los días domingo acá en México hay eventos por la noche y se elige un aeropuerto de origen uno de destino y se busca que haya controladores en ambos aeropuertos en centro y en muchas dependencias entonces eso nos permite que puedas llevar la mayor este digamos que semejanza a la realidad y cuando son estos eventos pues no nada más eres tú no sé en un aeropuerto puedes encontrarte 20, 30 pilotos entonces se pone bueno se pone bueno porque hay prácticas mucho el tema de de comunicaciones este eso lo es digamos que en línea eso es en línea obviamente y algo que padre es que cada quien ese ese software que utiliza es que se llama Altitude Altitude creo que se llama el de pilotos lo puedes instalar en cualquier simulador desde no sé si en 2004 todavía se pueda pero desde FCX hasta Explain 2020 Prepare y al fin y al cabo tú ves los tráficos también se llaman MTL librerías especiales específicas entonces tú puedes ver al otro tráfico interactuar con ellos está muy padre es lo que sería por ejemplo fuera de línea como el ProATC no sé si alguna vez lo vieron en Prepare el ProATC o el no recuerdo cuál era el otro software que podías tú tener para simular las comunicaciones offline un poquito más reales entonces está muy padre ¿tienes ya el Boeing 787? no 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 tenemos la versión de hecho lo tengo en Game Pass entonces tenemos la versión estándar el 787 lo vuelo directamente pero en Prepare con el Quality Wings más chulada el Quality Wings de hecho es mi bien favorito el Airbus casi no lo manejo yo soy más bollinero yo soy más del 737 del 787 obviamente de la Reina de los Cielos del 747 y en avión grande o sea en versiones largas normalmente no me gustan los pequeñitos los 200-300 no voy siempre a los 800-900 así es bueno ya vamos a pasar a nuestro siguiente punto que es Managua ok vamos a llegar a Managua y voy a ir preparando ya nuestra nuestra llegada a ver tenemos nosotros considerado llegar hacia la pista número 7 del aeropuerto de Costa Rica de Juan Santamaría International vamos a poner rápido las charts para irlas cargando aquí entonces lo que puedo hacer es poner rápido el plan de vuelo denme un segundito esto no lo van a ver pero dejen exportarlo ahí está y vamos a cargar aquí la ruta vamos a ponerla aquí quitamos este y vamos a poner flights vamos a ponerle new flights from flight select flight plan y seleccionamos este perfecto ya tenemos la ruta cargada ya vamos por aquí ya vamos pasando ya a Nicaragua muy bien y vamos a checar el tema de las llegadas ok vámonos aquí a destination arrivals y nos están dando la leave barral 3 lima que es la que nosotros tenemos ahí considerada ok es esta de aquí vamos a ponerle add to route y vamos a poner la carta vamos a ponerle display chart perfecto esta es la esta es la llegada que vamos a hacer vamos a llegar aquí a Liberia luego vamos a tomar esta esta ruta que es un RNAV o que es esto si es un RNAV arrivals punto a punto esto es aquí los puntos que nosotros tenemos para llegar aquí tener que cuidar no superar los 2.80 que no creo que lo tengamos vamos a estar en descenso hay que nada más cuidarlo estar por debajo de 24.000 pies y no por no por debajo de 16.000 acá tenemos restricciones que tenemos que tomar en cuenta y para llegar hasta Otina aquí va a ser esta nuestra punta de llegada entonces déjenme poner aquí al final de la ruta Marrock Open Charts vamos a ponerla star que número de es la 10.02 por ejemplo a veces si no saben cuál seleccionar acuérdense que cada una de las cartas tiene un identificador esta es la 10-2 y aquí la tenemos la 10-2 entonces esta la fijamos ya la ponemos ahí y bueno luego nos tenemos que ir a la aproximación va a ser hacia la pista 7 antes déjenme poner como referencia la del aeropuerto es aquí en taxi airport ok aquí está el aeropuerto vamos a estar llegando por acá por la pista número 7 en base a las condiciones ahorita checamos el metar nada más para tenerlo y verificar que si sea bien y en aproximación a ver vamos otra vez acá entonces dijimos que lo vamos a dejar en otina ¿verdad? aquí la volvemos a ilustrar si se queda ahí en otina y no nos indica ir alguna en específico alguna otra carta parece que no entonces vámonos aquí a aproximación la ILS Zulu a ver vamos a ver esta carta la ILS Zulu nos podría servir porque aquí nos está dejando en otina en el IAF mandatoria estar a 10.000 pies y máximo 2.10 y luego podríamos entrar aquí hacia hacer la ILS puede ser esta o podría ser esta también la RNP también por acá para entrarlo aterrizarlo en manual pero Costa Rica normalmente siempre tiene un tema complicado en la llegada entonces vamos con la ILS Zulu perfecto vamos a ponerla ahí sobre el mapa muy bien es esta de aquí vamos a poner aquí approaches ILS Zulu esta de acá por rotina y vamos a seleccionarla y add to route perfecto ahí ya la tenemos programada nuestra llegada por lo menos aquí en charts ¿sale? ¿cuál es la aplicación para hacer la ruta? a David ese link ¿cuál es David? ah gracias gracias David por dejarnos el link Emilio Reveles ¿cuál es esa aplicación para hacer la ruta? es Navigraph Charts es una aplicación de pago una suscripción que pagamos de manera mensual en el cual tenemos disponibles todas las cartas de navegación actualizadas por ejemplo esta que se tiene es de 30 Dr. 2000 con efectiva hasta el 5 de noviembre no ha salido la actualización pero bueno es muy cercana es de este año y nos permite hacer nuestros planes y verificar nuestras aproximaciones y demás para hacerlo lo más cercano a la realidad aunque hemos escuchado que ya casi no es tan seguido que directamente se sigan al pie de la reta al pie de la página muchas veces lo que se hace es que el controlador te toma y te empieza a vectorizar pero bueno no sirve a nosotros aquí vamos miren ya estamos a punto de llegar a empezar nuestro descenso ya salió la actualización perfecto Adrián no sé por qué no me lo me lo detecta ahorita platicamos Adrián a ver qué qué me hace falta bueno pues vámonos ya a través al simulador y vamos a irla a colocar acá entonces vámonos aquí a nuestro aeropuerto de destino vamos a poner Arrival va a ser la ILS a la 07 Zulu por barra 3 Lima si no barra 3 Lina por Otina correcto Transition Lib vamos a ponerla insertarla Imola Lib Otina Thomas Carva Monte Runway 07 acá inicialmente está bien ya me pide que meta datos de llegada ahorita lo ponemos vámonos aquí a modo plan vamos a checar la ruta entonces nos estamos dirigiendo hacia el borde de Managua Imola Lib Ok Otina y ahí es donde entramos justamente hacia la izquierda hacia nuestra ILS de la 7 perfecto a ver navegación y radios 109.50 la del ILS déjame checar si está bien 109.50 0.71 el rumbo final vamos a dejarlo así y ya luego confirmamos si si no hay un cambio muy bien entonces vámonos a ir ahora si a meter los datos de llegada vamos a ponerle next phase por cierto como vamos nos vamos a quedar hartos el DFA cuánto está 81.2 no tenemos que ir en descenso no dijimos que va a ser pasando a ver déjenme ver no sé si ya vayamos mal no todavía no llegamos a leap es pasando leap verdad si es simula y luego leap ok ya me había asustado pensé que íbamos ya la habíamos pasado no todavía no entonces vámonos aquí a next phase vamos aquí en approach déjenme buscar aquí el metar vamos a buscar aquí el metar todavía no me acostumbro el tema de estar pasando de de que no creo que ya salió un plugin lo voy a instalar para poder ver el metar de manera directa aquí en el microsoft sin tener que salirte pero no tener lo que estar buscando a ver dónde está aquí mi chrome a ver si pueden ver chrome creo que no lo pueden ver no, no lo pueden ver bueno, entonces lo dejamos lo busco y ya lo checamos ahorita vamos a ponerle aquí metar metar m rock y vamos a buscar el de aviation weather ok muy bien ok tenemos otros del día 13 si de las 16.00 Zulu tenemos vientos a 100 grados 13 nudos 100 grados 100 grados 100 grados 100 grados si está hacia la 07 si porque el rumbo de pista 071 son 100 vamos a tener un poquito de ahorita checamos de que dirección pero bueno va a estar interesante porque tenemos 13 nuditos y está variable desde el 070 a 130 ok eso quiere decir que no creo que me pegue mucho porque lo va a tener el viento de cara un poquitito lateral miren una maravilla hablándoles de mal de mal clima y me está dejando mal caboc señores tenemos cielos totalmente limpios 25 grados temperatura 16 de rocío altímetro 30 04 o sea 10 17.4 estamos volando con milibar digo nada más para facilitarme pero deberíamos de ir con la otra notación vean que bonito te vamos a dejar un rato ahí la vista por fuera para ir viendo un poco de la aproximación nada más vamos a ir precargando aquí los los datos entonces QnH lo voy a poner con la otra notación en milibar lo voy a poner como si fuéramos en Europa nada más para mantenerlo así iniciamos así terminamos temperatura que tenemos 25 grados entonces vientos tenemos 100 a 13 ok transition altitudes vamos a buscar ese dato igual 19 eso es lo que a veces no me gusta del professional flight planner pero creo que también a veces el simbrief lo hace verdad que no te da los niveles de vuelo correctos bien entonces vámonos otra vez a charts voy a poner charts una vez más aquí está y bueno nos dice que una vez que lleguemos aquí a Otina tenemos que estar a 10.000 pies máximo 210 nudos vamos a tomar el 0.71 1 y por aquí la mínima es de 3162 pies el largo de pista que tenemos es de 2.940 o sea 3 kilómetros es suficiente para un medio yo creo un autobrick medium y aquí déjenme checar si hay alguna información respecto a la llegada hay que tener cuidado aquí con el tema de los ingresos ya se quedó muy a detalle te dice exactamente de tener cuidado porque porque salida hacerlo muy bien tenemos ya aquí un diferencial de 2 grados oeste perfecto muy bien entonces el objetivo es estar llegando aquí por la pista 07 y poder salir no sé por delta aproximadamente esperemos que sea así esperemos que no tengamos que salir por acá hasta el final lo que el chiste es que tengamos un buen un buen aterrizaje muy bien vamos a quitar ya charts entonces dijimos nosotros que la mínima de es de 3162 que no le voy a ningún problema tenemos cabo y nos vamos así 125 de aproximación 130 muy bien como vamos leap sigue bajando ya está subiendo no sigue bajando ya estamos cerca del top dicen día de ayer creo que le di un toquecito entonces voy a esperar un poco un poco más porque empezó a descender cuando quise cambiar el tema de la altitud del nivel de vuelo ok vean ahí gracias jonathan cataña bienvenido bienvenido aquí a maclares aviation estamos haciendo el primer vuelito después de pues ya agosto septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses desde que salió el simulador no habíamos traído el a320 al canal de hecho apenas lo estoy conociendo y vamos a seguir trayéndolo también en prepare el fc lapse porque ese avión me encanta vean de esta vista está hermosa dirigiéndonos hacia cocta rica uno de los puntos de de una de nuestras bases en sky sim estamos por acá vean acá estamos en la cruz estamos todo en esta en esta zona a punto de empezar ya nuestro nuestro descenso de hecho ahí ya tenemos la la chart perfecto nos dice cuidado con el autopay suele descender demasiado rápido no funciona si eso si lo noté ayer david si david ayer lo ayer lo noté este justamente eso nos hizo descendió muy rápido este por un lado y y la otra fue pero creo que fue un problema y nada más programación como no íbamos totalmente concentrados en el tema de la programación del mcdu luego hubo una zona que me dejó alto entonces vamos a tratar de ahí ir ajustando lo lo mejor posible pero si gracias por el por el datito correcto vamos a vamos a checar el tema de combustible una vez más llegando a al nosotros tenemos que llevar todavía por lo menos 3700 kilos no le veo mayor problema de hecho el consumo está muy bajo estamos en 5200 tenemos no tener ahí sobre sobrepeso en el landing dice tienes que autocorregirlo cada minuto y funciona ok david autocorregirlo a ver a que te refieres david como que autocorregirlo que tenemos que que hacer platícame ahí tenemos el aeropuerto de murciélago ahí abajo ok muy bellas muy bellas tomas me hace falta el otro control este buen eduardo me hace falta el control digo ya encontramos la manera de irnos rápido control uno y nos vamos dentro de cabina no pero hay alguna falta el otro control aquí ya me voy a comprar mi este mi teclado gamer así con para podérselos también este traer por cierto hoy más tarde mi buen amigo quiero también agradecerle a flytiger no sé si lo sigan ustedes yo creo que yo creo que sí también agradecerle mucho ahí los apoyos estamos platicando me pasó su canal de discord me pasó también donde descargar librerías las voy a instalar voy a hacer unas pruebitas para poder traer el canal también me di idea de la cámara creo que es buena buena opción tener la cámara ahí este para poder ver un poquito cómo interactuamos con el simulador y pues síganlo porque más tarde va a haber un vuelo alrededor de las 6 de la tarde creo que es hora Colombia no sé si es la misma que en México o si no es diferencial pero 5 o 6 de la tarde síganlo va a tener un vuelo por los Alpes suizos me invitó a hacer antes que nada la invitación para estar por allá lo veo un poquito complicado porque normalmente en esta época del año aparte de mi de mi de mi profesión tenemos ahí un negocio entonces ahí en la en esta época del año es este muy fuerte para nosotros entonces normalmente trabajo sábados y domingos también desde pues normalmente de hecho desde 11 de la mañana no creo que voy a tener que abrir un poco más tarde hasta este las 4 o 5 de la tarde entonces lo veo complicado pero tal vez un Discord me pueda unir un ratito si me da oportunidad de platicar con ustedes ahí desde FlyTiger los invito a que lo a que lo vean dice David tenemos que mirar el descenso en el autopilot y cuando aparecen los puntitos tienes que volver a colocar un descenso aceptable lo mismo que con el ascenso perfecto o sea digamos que en un momento dado tratar de irnos con vertical y si no perdón irnos con este modo manage y si no nos vamos con selected nos vamos ahí con vertical speed vale ok para irlo irlo teniendo en cuenta muy bien vámonos aquí a Leaf y luego hacia Oscar Charlie 510 e iniciamos nuestro descenso vale ok David perfecto vamos a ver que tal que tal nos va ayer le quise programar una espera y tampoco me lo permitió no sé que omití pero no sé si tenga también simulado el tema de la espera al final nos tenemos que ir con una espera una espera manual que tal mago como estás bienvenido bienvenido aquí a Maclares Aviation gracias por unirte recuerden que todo esto va a quedar resubido bueno se queda directamente en facebook y durante la semana también lo subimos a youtube tenemos pendiente subir un vuelito que hicimos la semana pasada con el quality wings con el 787 hacia este no acuerdo donde nos los aventamos pero bueno tenemos ahí un pendiente aguas ahí con esos giros luego me da mucha tentación también este David pero ahí va el avión va niveladito entonces queda ahí subido en facebook y también en youtube ahí mantenemos ya llegamos el día de ayer cerca de 225 suscriptores para mí es muchísimo para otros que tienen miles será demasiado será muy poco pero para mí es un gran paso ir ir teniendo tantos seguidores ya estamos a punto de llegar también a los 800 900 en 800 ahí en facebook así que poco poco a poco para poder llegar a los 1000 este followers gracias a ustedes forzar el pendiente siempre nos han estado ahí apoyando bien entonces ok ya empezamos a ir al siguiente punto que es sotina así que me voy a ir guiando también por charts y voy a empezar el descenso a la brevedad de hecho podría mantenerme así un ratito porque en el punto que vimos que es la primera este la primera constraint que nos llamamos el primer punto de a cuidar es justamente este que es el Oscar Charlie 511 ahí nos dice máxima de 280 ahorita cuánto estamos llevando estamos llevando no si de hecho si vamos arriba tendríamos que bajar ahorita un poco la velocidad y entre 24 y 16 mil entonces yo creo que pasando yo casi llegando a Oscar Charlie 510 voy a empezar a descender el 500 si el 510 empezamos a descender ya en breve no quiero tocar todavía el autopilot ya me espantó David no es cierto dice bueno el avión si necesita aún algunos arreglos si pero poco a poco o sea realmente me me sorprendió está muy bien o sea para llevar tres meses está muy bien y ser gratuito aún más no es el es el Civo del del X-Plane a ver voy a hacer algo vamos a cambiarlo aquí pero sin tocar a ver a ver si nos los permite vamos a indicar ahorita 10 mil pies vamos a poner acá 10 mil pies esperando que el avión no empiece a descender o todavía me espero me da nervios mejor me espero un poco más porque ayer inmediatamente que cambié este se empezó a descender o sea no le tuve que ni siquiera dar el click empezó a descender entonces vamos vamos a esperar un poquito un poquito más aquí yo lo voy viendo en chart mientras vamos a abrir estas externas está muy bonita esta área cocta rica todo verde y por cierto amigos tienen ahí también el enlace de Discord si quieren ustedes que platiquemos detrás de cámaras ahí está el Discord por favor unanse igual les mando la invitación en Twitch si están ahí conectados y los invito siempre a ir dejando sus este sus vuelos sugeridos a ver dónde más volamos tenemos pendiente la otra semana yo creo que si voy a tener que aventarme dos rutas en el Tour de México 2020 con el TVM 930 para poderlo terminar antes del cierre de año y recuerden que del día en enero la primera semana de enero voy a andar de vacaciones voy a andar desde el 31 hasta el día 11 voy a regresar a actividades entonces no creo poder transmitir todos los días pero espero casi todos entonces ahí vamos a tener transmisiones todas las mañanas en McLare's Aviation bajo los 15 mil pesos a ver cómo funciona vamos a bajarlo vamos a hacerle caso al Capi David entonces vámonos aquí hay otra vez mi checklist que no me gusta no tengo el Before Descent Checklist muy bien pero bueno vamos a bajarle a unos 15 a ver Capi vamos a poner acá 15 creo que lo mantuvo no descendió perfecto entonces vamos a poner los 10 si te parece de una vez y ahorita lo bajamos vamos a poner los 10 para no quedarnos muy alto y vamos a empezar a descender en este momento entonces activar modo de altitud dirigido ahí entró y vamos a poner nuestro nuestro altímetro para arriba ahí que dijimos que es 10 17 ahorita lo primero que debemos de notar es que me mantenga por debajo de 2.80 vamos a ver aquí en Flyplan creo que no me lo ahí no me está metiendo esa esa restricción aquí vamos a poner los 2.80 inclusive lo bajamos un poquito más 270 muy bien vamos a ir poniendo aquí arriba los seatbelts vamos a ir preparando ya nuestra nuestra llegada vamos a vamos a tratar de que no sea necesario poner spoilers si no los utilizamos seatbelts spoilers no los indica como armados spoilers armados perfecto vamos a ver mira el descenso vertical speed tenemos 2300 vemos como un cohete vamos bajando como un como un cohete a ver si yo creo que va llegar al al punto de desaceleración un poco un poco rápido pero a ver si ahorita lo mantiene vamos a bajarlo de una vez a 235 es más 2200 le voy a 235 le vamos a dar y vamos observando como dice el buen David el piloto a ver como se va se va comportando vean que zona tan hermosa llegando a Costa Rica vean nada más que belleza pura vida señores ahorita el siguiente punto tenemos que estar entre 17 y 12 ya estamos muy cerca de hecho vamos a esperar a que nos mantenga ahí los los 10.000 ese es nuestro punto más importante ahorita es Otina llegar a los 10.000 voy a ir cambiándolo a ver si mantiene el constraint vamos a cambiar el siguiente que es a 8.000 son el 8 vamos a bajarle 2.10 no no baja como está digamos que la velocidad no la está controlando está bajando ahí como quiere vean que maravilla a ver vamos a esperar a ver que hace aquí llegando a 10 se debería de estabilizar ahí está si se está estabilizando en el punto de desaceleración a ver vamos a vamos a darle el beneficio de la duda vamos a darle el beneficio de la duda vamos a darle ahí está descendiendo la velocidad voy a poner ya los 2.10 por cierto la frecuencia la frecuencia de llegada voy a ir poniendo la 109.50 no voy a hacer el S nada más que me deje ahí y ya lo bajo en manual ok así lo dejamos a dejar así ahora vamos a ver si desciende más la velocidad si está bajándola vean como los motores suben y bajan se escuchen ahí de fondo ¿no? de repente meten mucha potencia siento yo vean que belleza aquí llegando a Costa Rica siempre ver de Costa Rica ahorita me voy a pedir que pongamos ahí un puntito de flaps vamos a encender las luces un puntito de flap y nos lo llevamos así vamos a bajar a unos 190 llegando a tomas como que todo va a ser más controlado esperemos que sea así tenemos que estar en tomas a 8000 pies ahí la bien empiezo otra vez a acelerar ¿sabes cuál fue la ventaja de Ibit? que no veníamos muy altos eso sí nos ayudó realmente lo que tuvimos que bajar fue mínimo fueron nada más 9000 pies el día de ayer que sí íbamos bastante más arriba fue cuando justamente me hizo lo que tú me dijiste que venía muy muy rápido y ahí sí tuvimos que entrar casi todo con vertical speed en modo selected casi todo el tiempo como que no ir tan altos le ayuda el tiempo está haciendo más tiempo de vuelo de lo bueno el estimado está bien voy a un ara 0.4 vean que belleza no sé aquí ya me esté dando las datos del aeropuerto de llegada no todavía no ahorita debe empezar a bajar el avión va a buscar los 8000 pone el trust en idle perfecto voy armando una vez que entremos a tomas armamos el modo approach sí sí se quedó a 10 porque este o tina tenemos esta restricción de 10.000 ahorita vamos a ver aquí que baje a tomas a 8.000 y a ver cómo hace el giro hacia carva a ver si ahí no se pierde en el siguiente giro va a ser lo interesante vamos a bajarlo a 180 que no va a reaccionar mucho voy a ayudar con otro puntito de flap le ayudamos ahí con un puntito más más que nada para que el giro hacia la izquierda a ver si me lo hace controlado el día de ayer fue donde se perdió al momento de que hizo el último giro fue donde se perdió digo que ya desde aquí ya lo podríamos empezar a tomar en manual pero vamos a estamos probando el avión también a ver vamos a esperar a que gire ahí el avión hacia la izquierda ya tengo la altitud de ahí tiene que mantener 8 y luego debe de mantener tiene que bajar hacia 6.000 hacia 6.000 pies para al final dejarme en 4.900 vamos a ver ahí viene el giro vean que belleza parece que lo está haciendo bien ahora debe de bajar hasta 6.000 pies la velocidad voy a ir activando ya el approach a ver si no lo ha activado ya no de hecho si si lo si lo tiene ya activo el approach lo hizo automático excelente aquí en navegación ya está a ver que tal si ponemos localizador a ver que hace captar el localizador vamos a modo manage modo manage que velocidad tendríamos no da velocidades a ver lo pongo en modo manage la velocidad o lo bajamos más a ver vamos a bajarlo más vamos a bajarlo a 150 150 tampoco si acepta el ILS sería muy interesante ver eso el clima no ha cambiado 10 12 me indica aquí el a ver vamos a poner approach flaps full a ver si me da la pista 7 capaz si me cambia de pista 29 88 nada que ver ok vamos de manage tren abajo le meto el tema de la frustrada cuánto es visa approach crim 5500 ok vamos a dejarlo así ahí está la pista enfrente de nosotros vamos a ver qué tal qué tal en cara vamos muy altos a ver estamos a 6.5 ah no es que tenemos el obstáculo abajo cuando debe empezar a descender esa 6.4 no se está perdiendo va bien parece que sí ahí está manteniendo a ver utiliza para reterrizar 5.3 5.2 como referencia vamos a ver si alcanza a ver las luces de fondo vamos con dos rojas dos blancas va bien me encenda ok vamos a verificar acá vámonos con autobreaks en medium y cabine vamos a darle aquí avisar las azafatas perfecto ya confirmamos ya confirmamos ok se ha bugueado mi pantallita y vamos a dejarlo que siga bajando ahorita lo tomamos en manual está hermoso le vamos a tomarlo en manual a ver qué tal nos va en la toma viento 0.50 10 nudos o sea que lo traemos prácticamente de frente un poquito de la izquierda hacia derecha sí gracias gracias debí hacemos el control me siente ligeramente el vientecito pero nada de qué de qué preocuparnos continuo continuo me siente ¡Suscríbete! 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 ¿Saben lo que sí no me fijé? ¿Es... si éste tiene gates? Creo que sí Creo que sí A ver, la siguiente como tal es... La siguiente es Delta Ah, pues sí, sí salimos por... vamos a salir por donde quedamos Ok Vamos a girar por acá Oigan, por cierto, ¿ustedes saben cómo poder sacar las ayudas para ver el... a qué parking es? Hay una manera de poder sacar las... como unas flechitas azules, ¿no? Ahora vamos a pararnos acá Porque ahorita seguramente me va a dar una... una puerta y no sé si el aeropuerto esté bien señalado Cocotierra Rodaje hasta puertas ¿Dónde vas? Ahí estás Rueda puerta 27 utilizando puerta de rodaje A Ok ¿Y cuál es la 27? ¿Y cuál es la 27? Ok A ver si voy a tirar un follow me o algo así No va A ver la 27... déjame entrar rápido a cabina Voy a poner parking break unos minutitos nada más Y vamos a encender APU Y vamos a encender APU de una vez Que no nos vuelva a pasarlo de hace un rato APU 1 2 Pide las E A ver cómo está el sudor, como que pide las E Ok Ok Apagamos la landing Estroboscópicas Luces de giro de pista dejamos así Estrof fuera Picón encendidas Win las vamos a encender como sea Ok Y ya la APU está encendido Nos dice En servicios debería de salir después de... Ah, como la ayuda Si, yo pensaría que debería ¿Verdad? Vamos limpiando aquí el avioncito Vamos a subir flaps Nos dice haber solicitado por radio Insiste A ver, vamos a insistir Solicitar conexión con pasillo Volver autorización Servicios de tierra Ahora No me aparece No aparece Eduardo ¿Cuál será la 27? ¿Cómo podemos verlo? Pero hay una manera amigos No saben ustedes ¿Ha de ser alguna ayuda en el menú principal? Les digo que sacan unas flechitas Y te mandan hacia la puerta Si, si no elegimos David la que sea Vamos a ir una más adelante A ver Una que tenga cara de ser para medio ¿Cuál tiene cara de ser de medio? A ver, deja checar si aquí en charts En aeropuerto No, es que no viene igual A poco los estantes Como que esta tiene más cara de ser como de medio ¿No? ¿O cuál? La línea roja Y es que no tiene ni siquiera números Dijeríamos no tiene aquí un número este Cada una de las puertas Pues nos guiamos por el número Pero no Creo que no tiene ninguna No sé si de las primeras A ver, más para allá A ver, yo creo que esta que está acá Esa se ve interesante Vamos a quedarnos en esta de acá Esto se ve como pequeño ¿No? Bueno, ya a que nos digan Que bonito el aeropuerto Bastante, bastante padre Creo que es de esta Me gustó mucho cuando En SkySim nos dijeron que Íbamos a estar volando ahí Dije excelente Porque Costa Rica es muy muy bonita La aproximación Y el aeropuerto como tal Ahí Ah, ya me pasé A ver si A ver si logra conectar Ok, freno de estacionamiento colocado Vamos a poner APU Blit Ok, verifiquemos que APU diga Available Ok, perfecto APU Blit listo Y vamos a apagar motores Landing Ok, parking Radar PWS Off Ok Estos están apagados Engines Off Apagamos motor 2 Apagamos motor 1 Seat belts Off Break temperature Break temperature Ok, verificar el tema de temperatura de los frenos Ok, ahí la tenemos 245 están en amarillo Perdón External lights as required Ok, la bicon la vamos a poner fuera Wings off Off, 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 off Todo esto así Agamos apagada Full pumps Ok, fuera Full pumps Fuera Adairs Fuera Parking break and shocks Verificar en caso que haya agua también tema de heavy rain Listo A ver, vamos a vernos afuera Y seleccionar aquí servicios de tierra Solicitar Conexión con pasillo Conexión con pasillo De acceso Ok Nos dice que se va a conectar Parece que si se lo va a hacer bien Y a ver Servicios de equipaje ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy buenos días David No sabe dónde está el baggage Dice el buen que volvamos a intentar Ah, mira, exacto Eduardo Totalmente de acuerdo Volvimos a intentar y ahora sí lo De un momento para otro Supo dónde estaba la compuerta de aterrizaje Vamos a ponerle Suministrar potencia externa A ver, creo que desde aquí también se puede, ah Suministrar suministro de potencia Ya, como que una es para pedirlo y otra realmente para que lo coloque Ah, puse combustible Perdón, ahorita fuel truck no Bueno, ya abandonos el fuel truck, no hay bronca Suministro de potencia ¿Qué tal David? Muy bien, eh Muy, muy bien este David Estuvo bastante, bastante bien Acuérdate nada más que con la función de experimental Que es con el cual se corrige el problema Pero sumamente contento del vuelo Realmente fue un vuelito muy bueno Y pues, ya me quité esos Esos miedos que tenía de poderlo probar Vamos a sacar unas fotitos nada más para que quede ahí del Recuerdo Vamos a poner la external, vamos a conectarla Está súper bien ¡Ah! ¿Por qué no aparece señores? ¿Dónde está external power? Ah, ya está conectado Muy bien Voy a buscarle ahí una fotito Seleccionamos el huevo Ahí está Y foto Una foto del recuerdo cuando volamos por Costa Rica Perfecto, ahora la prueba Sí, David, recuerde que tenemos pendiente ahí El hacer una prueba Igual un testeo con el modo Camina compartida Que nos dice el buen Eduardo Y sí lo he visto No está trabajando muy bien, pero A ver si lo traemos en vivo Nos reímos un rato mi buen David También, también de los que apoya Fly Simulator 2000, 2020 Así que, amigos Pues, hemos terminado un vuelo más ¡Adiós!